Está todo murteada, inundada. Voy andando por la calle. Aquí está el agua cada vez más alta. Ya me llega a la rodilla. Y si bajo del escalón, hay muchísima agua la que hay. Ahí enfrente a lo lejos, se ve como el agua va bajando hacia esta calle. No para de llover. Aplausos. 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 Aplausos.